Bueno, míster, antes de hablar de la conferradina, coincidís todos que ha sido muy poco tiempo de descanso, pero que os ha ido muy bien a todos, ¿no? Para los que han podido ver a la familia. Ha sido breve, pero venid con las pilas cargadas que se veis aquí en España. No, sí, aparte, como hemos tenido esos nueve partidos de dos en dos y tres en tres días, que ha sido duro, yo creo que ha sido importante también salir un poco de este contexto de entrenamiento, de fútbol, 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 y esperar y descansar un poco con las familias. Y veo a los jugadores muy chufados, están con mucha dinámica, bueno, como siempre han estado, pero se nota un poco más de frescura, sí. Domingo, primer partido del año, siempre, cuando no vengo un parado, siempre el siguiente partido como que tienes ganas de ver que todo esté en su sitio, ¿no? Sí, bueno, y así es, así es. Hay que hacer lo que habíamos hecho ya y intentar mejorar. Hay que seguir con esa línea de evolución, de subida de nivel como estábamos teniendo y con la forma como estamos trabajando, realmente creo que lo vamos a conseguir porque estoy muy contento con, bueno, entrenamiento es entrenamiento, lo importante es lo que hacemos en día de partido, pero estoy muy contento con estos días de entrenamiento. Los jugadores están trabajando muy bien. ¿Qué destacarías de la Contravena? Para mí es un equipo, sobre todo, peligroso, muy peligroso. Un equipo que mete mucha intensidad, que hace con mucha facilidad cambio de orientación y centro, y que genera desde esa acción mucho peligro, pero lo hace muy bien, tiene mucha jutina, y cuando cambia dos, tres jugadores lo hacen igual. Mucha jutina en esos movimientos, cambio de orientación y centro, y defensivamente mete mucha intensidad a apretar. Un equipo que, yo diría que no hay partidos fáciles en esta categoría, y este es un equipo más, y bueno, los puntos que tiene no vienen de suerte. Esto es trabajo que tiene, su forma de jugar, su intensidad, la facilidad que tiene en buscar espalda de contrario, la inteligencia y experiencia de su punta, y que sigue jugando a un nivel altísimo, que al final, para quien no lo ha seguido, es una sorpresa, ¿no? O con 40 años seguir jugando a este nivel es espectacular. Y que se entiende muy bien esa estructura de Ponferradina, entonces hay una armonía entre él, y el club y la forma de jugar de Ponferradina. Pero yo destacaría ese cambio de orientación e intensidad. ¿Tipo de partido que se supone que vamos a ver el domingo? ¿Partido cerrado, partido de vuelta, partido, como imaginas, que puede ser con la misilomía del partido? No, yo creo que va a ser un partido duro, un partido en que vamos a tener un Ponferradina a disputar cada balón. No nos va a regalar espacio, va a querer apretar para no dejar que nuestros jugadores tengan espacio y tiempo para jugar nuestro fútbol. Y lo que estoy esperando es que salgan a apretar fuerte, para no dejar que nuestros jugadores enseñen en campo las calidades que tienen. El día 31, mañana, acaba el año, año nuevo, el día siguiente, habrá entrenamiento con normalidad todo, ¿no? En la que todo el mundo está con unas fiestas atípicas, el futbolista, con el partido de competición tan cerquita del tiempo. Sí, tenemos test PCR por la mañana y del día primero, y después salimos a entrenar. No vamos a entrenar a las 9.45 porque los test van a ser a las 10 o 10 y media, y después de los test vamos a entrenar, normal, y hay tiempo para estar después de entrenamiento a comer con las familias, evidentemente jugando a día 3, y tampoco se puede en este momento de un confinamiento de alguna forma con otras reglas, pero es un confinamiento. Celebrar como se hacía siempre, como se hace siempre, es un año atípico y que hay que colaborar en estas medidas de seguridad, de salud, y seguir centrado en lo que son nuestros objetivos de fútbol, que ahora mismo es lo más importante. Hay tiempo para cenar con las familias y para comer día siguiente, y seguimos con nuestro entrenamiento por la mañana. Los próximos cuatro partidos, tres van a ser en casa, este primero contra la contra de Arruina, después la de la contra de Arruina, y luego vienen dos citas seguidas en casa. Después del sobresaliente de nuestros números a la domicilio, esta segunda vuelta, que el capitán está a punto de arrancar, ¿va a ser también importante no dejar ni un solo punto, muy poco el punto de casa? Sí. En casa o fuera, cada partido tiene un valor, tres puntos. Y si queremos llegar a una posición que en final de la liga nos pueda dar ascenso directo, hay que puntuar. Y claro, en casa tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo mejor. Pero yo creo que estamos muy bien, estamos en la línea que tenemos que estar, con un fútbol interesante, oscilamos un poco en el rendimiento, pero estamos bien, estamos bien. Míster, siempre has dicho que de aquí al mes de mayo, prohibido que el ruido se instale en el vestuario. Este mes ya sabes que hay mucho representante, que hay mucho titular de periódico, hay mucho rumor. ¿Cómo se va a hacer para insonorizar el vestuario, para que todo eso no afecte en un mes en el que se dará de salida sin entrada? Bueno, hay que ayudar a nuestros jugadores a estarem enfocados en lo que realmente es importante. Y estarem centrados en lo que realmente ellos pueden controlar. Y yo igual, yo solo puedo estar preocupado en lo que yo puedo controlar. Mi trabajo, lo que ya hago yo, y los jugadores iguales. Ellos tienen que dar lo máximo que puedan en cada acción, en cada cosa que hacen. Y eso sí, ellos controlan, si dan más o menos, si me voy a esforzar más o menos. Y ahí tiene que estar. Porque lo demás que no controlan, no hace falta estar preocupado y pensando y perdiendo de alguna forma concentración por estar pensando en algo que ellos no controlan. Y hasta ahora el equipo me ha dado muy buenas sensaciones a ese nivel, de estar concentrado. Y hay que seguir, y de nuestra parte, pues seguir ayudándolos a que estén en esa línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!